Música Música El día de que naciste, nacieron todas las flores Y en la ronda de tu ritmo, cantaron los lindos y llores Y viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Y en la ronda de tu ritmo, cantaron los lindos y llores Y en la ronda de tu ritmo, cantaron los lindos y llores Y en la ronda de tu ritmo, cantaron los lindos y llores Música Música Y las estrellas del cielo Voy a matar y bajar los No crees para saludarte No crees para decirle Dios Claro, cuatro palomas Otro vidas las ciudades Hoy pose el día de sus años Que deseamos felicidades Hoy pose el día de sus años Hoy pose el día de sus años Hoy pose el día de sus años Música 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!